A 50 años de nuevo Estado, podemos decir, en más confusión que nunca, que los problemas de la democracia nunca, jamás, pueden invocar la violencia, el quiebre de las instituciones, la persecución, el exterminio de quienes piensan distinto. Lo dijo Salvador Allende claramente, y lo cito, pues asamos en lo más profundo de nuestras condiciones, las cosas felices. Gracias. 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 Gracias.